Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo bastante, bastante guapo porque se viene mantecón en este vídeo porque la verdad que es un vídeo interesante, coño, ¿qué queréis que os diga? La verdad que está bastante, bastante guapo porque hoy, amigos y amigas, en este vídeo os voy a enseñar la skin que viene para esta temporada Demon Veil como primera temporada de este año 7, como ya sabéis, como todos conocéis, Demon Veil, primera temporada, año 7 lista de reproducción, donde tenéis todo el contenido de la nueva temporada estará saliendo ahora mismo en pantalla que me estará tapando toda la cara, pero me da igual quiero que cliques y vayas a la lista de reproducción para que luego no me preguntes vale, venga chavales, bueno, habiendo comentado todo esto, me gustaría decir y recalcar que la verdad que la skin está muy pero que muy guapa, esta skin lo más seguro es que la tengamos en el momento que salga la temporada de manera oficial para todo el mundo, en R6, esta temporada pues como digo no sé si hay de momento la fecha oficial en la cual va a salir para todas las plataformas a día de hoy, esta en los servicios de Ubisoft, pero lo más seguro es que salga para principios de marzo no me toquéis más los huevos, Pablo, ¿cuándo va a salir la temporada? pues bueno, tocárselos a los de Ubisoft, porque es que sinceramente no se sabe de momento la fecha así que sí, tenemos esta skin que, bueno, aquí estaréis viendo imágenes de cómo se ve dentro del juego que no sé qué, no sé cuántos, la verdad que está muy pero que muy guapa es una skin que mola bastante, la verdad últimamente me están gustando sorprendentemente los camuflajes que están haciendo, de hecho, la skin esta con animación que van a meter para el Gear Pass Premium y tal, sinceramente me parece una completa locura y esta que va a estar como bundle también y como, en este caso, solitaria supongo que se podrá comprar con el bundle entero, que en este caso el bundle es la skin supongo que el accesorio ese dorado, que ya lo tenemos, no sé si es así pero vendrá la skin, el accesorio, perdón, es azul, es el accesorio como tal el accesorio va a ser pues azulito para tanto las miras como para los, bueno, para los cañones y empuñaguras y el amuleto, este es el bundle que costará pues aproximadamente 40.000, 50.000 chapas supongo que la skin se podrá comprar individual, espero, porque creo que yo la última vez me compré el bundle entero y había gente que se compró la skin sola y la verdad que, bueno, yo sinceramente siempre os digo que os compréis la skin sola porque realmente, a ver, si os mola mucho lo que es el accesorio que este pues no pinta de que vaya a ser feo, pues sinceramente, bueno, te queréis gastar 50.000 chapas bueno, te lo compro, vale, pero principalmente pues suele inflar bastante el precio por la skin de los accesorios más lo que es el amuleto, vale, pero bueno, esta skin sería la que vamos a tener de manera universal para todos los armas en esta temporada Demon Bell skin de temporada, de esta primera temporada de este año 7, la verdad que está bastante, bastante guapa, no hay mucho más que contar al fin y al cabo, bueno, este tipo de cosas, pues como digo, pues está muy bien la verdad que vayan metiendo contenido y que se lo vayan currando poco a poco más la verdad que está bastante, bastante bien, de momento todo lo que hemos visto en el año 7 la verdad que me ha gustado, están haciendo las cosas bien ahora he escuchado que para la temporada 1, esta temporada Demon Bell la que viene también vendrá el FOB de consola que estaba previsto para que viniese para la temporada 2 y tal así que oye, si quieren meter el FOB en consola para esta misma temporada, para esta primera temporada como digo, Demon Bell está más que perfecto, más contenido y más cosas que incentivan a la gente a jugar como es el FOB que sinceramente es una completa locura así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, la verdad que vídeo bastante cortito pero bueno, para anunciaros en este caso como es la skin que la verdad que está bastante, bastante guapa de temporada universal que vamos a tener para esta season, para esta primera temporada Demon Bell de 06 como comento, como hablo, como dinamizo soy Jesucristo, gente espero que os haya gustado el vídeo, la exiguración se agradece, lista de reproducción abajo en la descripción y habrá salido ya en el vídeo donde tenéis todo el contenido de la temporada 1 de este año 7 y también tenéis más vídeos que he publicado hoy, muy pero que muy guapos ir y echarle un vistazo activar la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos, suscribiros, like, subreción tal, no se que, que gratis, vamos por favor, por favor, dáiselo, nos vemos, chao, chao